Es verdad, la albina crisis que nos tiene a todos bastante curiosos, esta leche nevada vegana con este merengue, mirenlo bien, porque lo hizo con el jullito de cocción de los garbanzos, cremor tártaro, y miren la consistencia. ¡Majia, magia, magia! El chef se lo ganó, el chef Franchute, ya, entonces vamos, miren, como quedó esto ya en nuestra leche nevada, ya espesó, está fría, hay que esperar a que enfríe, ya teníamos una nosotros, por supuesto, fría, y vamos a montar. ¿Me pongo el... vamos a poner nuestra... Muchas gracias, compañero. Entonces, esta es una receta... ¿Más? ¿Se cayó de la moción? Se cayó de la moción. Ahí, ahí, está bien. Perfecto. ¡Qué rico! Oye, esta es una receta tradicional chilena. La leche nevada, un clásico, pero la albina le dio una vuelta a tuerca, la adaptó para veganos, así es que es un público que hoy día crece cada día más en nuestro país, así es que, gran desafío, albirita. Sí. Y, entonces, mira, no deja de ser y opciones para todo tipo de... Y vamos a ponerle nuestro... Nuestro copito de... De nieve. De nieve. Oye, queda súper firme en los... O sea, queda más firme casi que en los merengues, o ya igual, porque el cremor tártaro le da la firmeza, pero hay que prestarle cómo sube, además. No, esto es magia, es muy lindo. Ay, gracias, compañero. Cremor tártaro, no sé si lo preguntaron o no, ¿dónde podemos encontrar? ¿Se venden en su mercado ya o entienden? En las pastelerías, en las tiendas. Yo quiero probar, Osvaldo, probar tú también, probemos. Y creo que Axel también pruebe este merengue. ¿Quiere escuchar de qué? Porque me imagino que el sabor debe ser un poquito... Perfecto, vamos a poner el montaje. Qué bonito el video. Y en la tercera, y vamos a hacerle una... Para el otro también, ¿no? Nos falta nuestra canelita. La hacemos. La salida. Oye, es el canel de polvo, no es leche nevada. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacerle una magia. A ver, a ver. Magia, magia. ¿Dónde está? ¡Ay, villana! ¿Ah? ¿Ustedes pensaban que qué? Ya vamos a darle... Mira, mira. Mira, qué lindo. Otro trocito. Oye, pero... Miren, no. Concierto, maravilloso. Y... Ahora el merengue. Como los picos nevados de los Andes. Ay, me fui a chancho. Está bien. Ahí me gusta, sí. Con alta canela. No, está perfecto. Vamos, aquí está este. Si quieren probar, voy a montar los otros. ¿Les parece? Sí. Eso sí. ¡Oh! Ahí, sí. El Axel va a probar acá. Vamos a probar el merengue. Para contarle a la gente cómo es ese sabor. Tampoco nunca lo he probado. Sabe a merengue. Increíble. Ahora mezcladito con esto que está más dulcecito. Ahora esto da gusto al consumidor, por supuesto. No se siente el garbanzo. El dulzor del merengue también. Es un verdadero merengue. Es un verdadero merengue. Merengue huevo. Quizás tiene como un acidito. Exacto. Pero como un toquecito de limón. O sea, no... Lo que pasa es que lo ideal sería, señora, si usted quiere hacerlo con los garbanzos que vienen envasados con su líquido, trate de mirar atrás de los ingredientes que tenga lo menos de conservante y de cosa, en el fondo, que sea lo preservante. Mientras menos tenga, mucho mejor y mucho más. Pero igual se puede hacer con un garbanzo en su casa. Pero, claro, la idea es que si lo quiere hacer en su casa, es lo que le expliqué. Dejar mojando el garbanzo la noche anterior, bota esa agua y después hace el garbanzo con mucha agua y esa agua la ocupa para hacer este merengue. Y los garbanzos pueden hacer hummus, pueden hacer falafel, pueden hacer otras cosas. Es que sé qué. Y entonces, en el fondo, podemos hacer varias cosas. Es una tremenda razón. Esa es porque también el Chile ha bajado mucho el consumo de legumbres. Exacto. Así que es una excelente excusa para aprovechar de hacer legumbres en la casa para los niños y, además, tener el postre. Tenemos la proteína en la legumbres, como es en este caso. Quiero probar también cómo queda acá. Vamos a probar cómo queda mezcladito. Sí, 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 sí. Con aquí, con la cremita de... Ayúdame ahí. Ay, está súper rico. Mezcladito queda muy rico, ¿ves? Notable. Ay, súper rico. De verdad, rico, flaquita. La felicitamos. ¿Quiere probar, doctor? Que rico que bien. No hay que ser vegano, además, para hacer una receta como esta, porque es apta para todos. Atención a todos, señores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta alarma, estos sonidos, estos cambios de luces, ¿qué pasó? Anuncian un espacio, una sección que ya está instaurada aquí en Cocineros Chilenos y se llama Es lo que hay. Y para eso, nuestro queridísimo Osvaldo Vilas, tú sabes que hubo muchísimos llamados, pero solo uno fue el escogido. Uno fue el escogido. Y él fue en SOS a su casa. Bueno, lo importante de todo esto es que Cocineros ya salen a la calle, entonces estamos acudiendo estamos acudiendo los llamados y escogimos uno, que fue Pablo, un departamento de solteros, así que creo que lo vamos a ver y veamos la experiencia. Y es todo difícil, ¿no? Sí, ahí, miren, pero creo que veamos la nota para que veamos qué pasó. Vamos, vamos. ¡Muchas gracias! Estamos revisando las redes sociales de Cocineros Chilenos y en la sección Es lo que hay me encontré con un mensaje muy entretenido, dice, hola, ando siempre corriendo para todos lados, cuando cocino a veces me sobra la comida y no quiero agotarla. ¿Me puede ayudar? Así que voy a su ayuda y nos vemos en un ratito. Voy a salir a caminar Estamos en la calle Vicuña Maquena llegando a la casa de Pablo, así que vamos a ver qué nos espera en este Es lo que hay. ¿Con qué me encuentro? ¡Pablito! ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien, pues. Bueno, acudió a su llamado. Sí, oye, muchas gracias, adelante. Muchas gracias, po. Pásame. ¿Un departamento soltero? Sí. Cocineros Chilenos llegan a todos lados y lo importante es que cocinamos donde sea y con lo que tengamos. Así que empecemos a sacar las cosas. Ya, el pollito. Pollo, ya, esto está hecho. Mire, tiene pollito acá, hecho. Aquí hay huevo. Huevo. Pásame unos tomates. Vamos a sacar unos tomatitos. Acá tenemos algo entonces. Sí, para darle un gustito. Para darle un gustito. A ver, tenemos entonces los ingredientes necesarios. Tallarines. Pollo, huevo, tomate, cerveza. Ya, no hay problema. Y vamos a empezar a trabajar. Vamos a lavar estos tomates y vamos a hacer una salsa de tomate pero natural. Así, corte regular. Ya. Esto va a ir al sartén. Vamos a poner aceite de oliva. Aceite de oliva. Acá tengo. Ya. ¿Tú qué haces por la vía? Yo estudio y tengo trabajo esporádico. Ya. También participo en un club deportivo en el barrio. Buenísimo. No, si caché, tenía altas copas ahí de... Salimos bicampeones ahí. Saludos a los chiquillos de cuneta. De repente almuerzo aquí, no almuerzo aquí. Ya. Tengo que llevar comida para otros lados. Y el tiempo, por Dios, que hay que saber cundirlo. Sí. Aceite bien caliente. Ya. Vamos a poner el tomate. Y ahí vamos a dejar que esto evapore, ¿ya? Ya. Vamos a agregar sal. Yo medio al ojo soy con esto. Ahí, sal. El merquén. Bueno, merquén también. ¿Te gusta un poco lo picante? Sí. Ya, pues entonces témole. Es fuerte ese, ¿eh? Ese es del sur-sur. Ah, este es de los buenos, bueno. Sí. Ya, entonces un poquito nomás. Ajo, chilote. Un diente pequeño. Maravilloso. Mira lo que vamos a hacer. El oregano por acá. Vamos a poner este ajito. Ahí, mira. Un pedacito. Ahí. Va a soltar el sabor. Entonces esto yo lo voy a sacar cuando ya la cocción esté más o menos andando. Pollo lo vamos a agregar a nuestra salsa. Vamos a poner nuestro pollo acá al centro. Ahí. Y lo vamos a mezclar con nuestra salsa. Vamos a poner un chorro más de aceite de oliva. A mí me encanta sobre todo la salsa de tomate y con orégano. Voy a agregar un poquito de cerveza. Ya. Un pecado, un pecado. Por acá. Ahí. Y vamos a dejar que nuestra salsa cunda. Ahí. Se empiezan a mezclar los sabores. Cuatro a cinco huevos para que quede bien. Un buen poco de merquén. Vamos a poner orégano nuevamente. Ya. Y mira lo que vamos a hacer. Vamos a poner por acá nuestros huevitos. Ahí se le echa la mezcla directa. Se le pone la mezcla de aquí. Bien incorporado. Mira. Esta textura tiene que quedar. Acá estamos optimizando el recurso porque vamos a usar el mismo sartén. Porque casa soltero hay un sartén no más. Cebo. En este caso vamos a poner aceite normal. Ya. Y ahora agregamos la tortilla. Mira. Ahí la dejamos. La textura de la tortilla es cuando está lista, es cuando se mueve y se desprende solita del sartén. Ya. Y se mueve como uno nomás. Entonces la vamos a dar vuelta con una técnica y con este platito. A la una, a la dos y a la tres. Mira. Bueno. Ya queda como tostadito. Tostadito. Pero no seco. ¿Ya? Con esto me acuerdo de mi mamá. ¿Con esto? ¿En serio? Sí, mi mamá hacía tortillas de... Entonces este programa lo vamos a dedicar a tu mamá. Eso. Saludos a la tía Sonia. Conocida por mi amigo. A tía Sonia. Wow, qué rico. Así. Entonces ya nos quedan los sabores súper mezclados. Y vamos a poner por acá... Qué rico. Nuestra almendrita. Vamos a poner un poquito de queso. Y aceitito, amigo. Y estamos pero... Acá está. Toma. Eso, guárdalo por allá. ¡Oh, que se ve rico! Entonces, este plato es una tortilla, pero una tortilla distinta. Sí. La tortilla está incorporada con la salsa, ¿ya? Agregamos tomate, las proteínas, el huevo, el pollo, los carbohidratos en la pasta. Ya. Alcanza para cuatro personas. Cuatro personas, sí. Tiki-taka. Así que si queréis comamos, a punto. Ya. O sea, para los que son buenos para comer, yo creo que esa es una porción para mí. Esta es la mosa. Está muy rica. Y ahora la vamos a probar. A ver, ahí. Mira. ¡Guau! Por acá. Le podés poner más parmesano. Lo que tú querés ahí. Y eso, compadre. Gracias. Bueno, lo invitamos a que nos escriban a todas nuestras redes sociales porque Cocineros va a la casa. Así que si quiere que le vayamos a probar estas maravillas, por lo que usted tenga en su replicador, escríbanos y ahí estaremos. ¡Bravo! Bueno, ese fue el desafío, la verdad que, bueno, él fue un simpático, adecuó su departamento, pucha, nos recibió súper bien y los espacios también chiquititos, se pueden hacer cosas. Y fue novedoso porque estos son los sobrantes de lo que hay en las casas. Un clásico. Es un clásico. ¿A quién no le ha pasado que deja, no sé, unos tallarines, o hay tomate? En este caso hay un vituperio, una cervecilla, pero hicimos algo entretenido. Y bueno, ahí le pusimos bueno, pero todo muy entretenido. Te queremos felicitar por tu ingenio, por tu buena onda, que le cumpla los deseos a la gente que nos escribe. Bueno, que nos sigan escribiendo. Así que sigan escribiéndonos a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, a nuestras redes sociales y digan, yo quiero que este cocinero venga a mi casa. Así es que... ¡A cocinar! ¡A cocinar! Por supuesto. A cocinar. Oye, bueno, muchas gracias, te pasaste buena onda. Oye, doctor Pichanga, ¿con qué nos va a sorprender usted? En dos palabras. En dos palabras. Vamos a comerciales. ¡Ah! No, mire, más bien a comerciales, pero antes les voy a dar un adelanto. Vamos a hacer unas hamburguesas de carne, pero rellenas con una salsita bien en particular, con unas verduritas, con un queso. Una reparación que se llama a la lata. Ya la van a ver porque la receta no es una lata. ¡Ah, qué bueno! Lo que sí tenemos que ir a estos comerciales, Carolina. ¡Qué lata! ¡Qué lata! Vamos a unos comerciales y volvemos con esta novedosa receta. Cerveza a la lata con Felipe Galvez. Los invito a conocer todo lo que Tramontina Store tiene para esta temporada. Se nos vienen las fiestas patrias con un mejor clima y más solcito para disfrutar del aire libre. Así que podemos preparar unos ricos asados. En Tramontina Store encuentran miles de productos, como los mejores cubiertos y una completa línea para asados. Con la calidad, durabilidad y estilo Tramontina. Ven a Tramontina Store de Mall Alto Las Condes. Somos cocineros, chineros, estamos de noche a sur.